hola canta players bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a ver y analizar chicos porque si viene una nueva skin de laboratorio que es la mini 14 le voy a dar la fecha exacta de salida y también vamos a analizar la próxima lucky crate que va a salir obviamente también la mini 14 mini 14 es de look y cree así que ambas van a ser unas cajitas y pero una tiene skin laboratorio o sea la mini 14 y la otra tiene unos trajes que están bastante chulos chicos así que qué les parece si vamos comenzando bueno chicos la mini 14 sale el día 27 así que mañana ya sería 26 mañana por la noche ya tendremos esta skin de laboratorio con estos trajes hitos y esas skins que vemos ahí la quien está muy muy chula realmente por ser una skin de look y cree considero que está muy bonita y luego tenemos este traje sido chicos que va a contar con el casquito es el gorrito y este traje así violeta color siempre mete esos colores que tiene una obsesión con esos móviles pero bueno la mochilita está bastante bien hay con flores y demás me gusta bastante original y la granada también está bonita me gusta bastante random bastante diferente a lo normal así que bueno eso tenían las esquinas chicos y ahora vamos a ver lo que vendría a ser los niveles de esta mini 14 pero si escucha un poco de algo chicos pero tengo que darle un par de cosas bueno esta es la única torneos y con su nivel básico está bastante bien me gusta se ve bonita luego tenemos su efecto de eliminación así con plumas y color verde luego le salen unas plumas a la skin en su forma avanzada considero que es muy bonita realmente esa skin chicos si buscaban una skin de mini 14 creo que esta es una muy buena opción y en su forma final está muy muy linda realmente así que bueno una muy buena skin chicos una muy buena opción por si buscan mejoras también pueden tirar la esta caja para obtenerlas y bueno pasamos a esta look y creen chicos que ésta sale el día primero de septiembre para contar con este traje que está muy chulo también lástima no tiene movimiento pero está muy lindo realmente el traje ahí lo vemos color dorado con un azul bastante oscuro no sé me gusta mucho la máscara máscara también sobre todo no está que tiene ese esos cuernitos y va a tener una skin de armas que vendría a ser esta visión que está bastante bien pero creo que en el pase este tenemos una no si es bien este pase creo que la que tenemos actualmente está muy buena y luego está mochila chicos de esa mochila está muy buena así bueno ahí la vemos en todos sus niveles chicos realmente está bastante bonita muy muy buenos colores y demás también tiene color violeta luego tenemos el llaverito y luego tenemos este bug y está bonito el bug y también ahí lo vemos bastante bien creo que hace rato no me tiene skins de vehículos en lo que cree pero bueno ahí tenemos esta skin de wii está bastante bonita también nos queda ver la skin de granada o sea la vimos pero y nada más chicos eso sería todo el contenido de estas próximas lo que cree recuerden en dos días sale la mil 14 de laboratorio y el día primero de septiembre tendríamos la última lucky crate que vimos así que nada chicos si le gustó el vídeo no olviden dejar su like suscribirse y nada gente yo me despido nos vemos pronto en un nuevo vídeo bye bye y y y y y y y y